Música Música Javi A ver lo que tiene A ver tanto golpe que tiene Música 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 ¡Gracias! 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 He quitado el guard吃 ¡Sabe que está tan grisísimo! ¡Roté! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Pasame! ¡Pamá! ¡Pamos! ¡Pamá! ¡Pamá! ¡Qué bueno! ¡Pamá! 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 A ver, tirale que no entras! ¡A tuya! ¡Uy! No, no, medio coche Se ve, me dio coche ¡Uy! 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 Este como va... ¡Este lo tira! ¡Cuidado, cuidado! ¡Joder, niño! ¡Joder, niño! ¡A la caliente! ¡Dale! ¡A la caliente! ¡A la caliente! ¡A la caliente! ¡A la caliente! ¡Venga! ¡Viva! 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 ¡Viva Me lo ha metido, pero bien. Madre mía, si me tiré no mala. Como le gusta, eh. Eso es llorado, eso es llorado. A mí me gusta el espectáculo. ¡Acelera! 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 ¡Gol! ¡Los vamos! ¡Dios, todo lo justo! ¡Pero es que siempre va así! ¡Mucho! ¡Pero va muy bien! ¡Que se la da! ¡Que se la da! ¡Perdón! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!